Y para arrancar comenzamos con una mujer, con una buzzwoman. Ella es Gaby Espino, quien se ve muy radiante y muy sexy con ese look tan sencillo de top blanco y jeans bajitos. Resaltando esas abdominales y esa figura muy bien trabajada. Ay, me encanta Gaby Espino, siempre se ve divina, siempre sabe que ponerse. Me encanta, me encanta. Y bueno, a ver, hablando de abdominales, miren lo que les voy a enseñar y son los de Oscar de la Hoya. Que vemos que ya no está boxeando como a él tanto le encantaba, pero ahora está, como él mismo dice, siendo capitán de su propio yate. Pero olvídense de ese yate. ¿Ya le vieron el nine pack que tiene? Yo creo que tiene mejor cuerpo que cuando estaba boxeando, así que me gusta. Ojalá me dé a mí un tour por su yate. Y para terminar, quisiera que vieran también las abdominales tan pronunciadas de la siguiente persona, que es Mari Pili, quien dice que la fuerza física nos hace fuertes, pero la voluntad nos hace indestructibles. Así como sus abdominales. O mejor dicho, todo ella. Porque se ve cada vez mejor, cada vez más guapa. Sus fotos siempre muy sexy. Y a mí en lo personal, Mari Pili me encanta. Sí, la verdad que sí. Me encanta. Muy bien, mi Nisi. Chocar aquí, como decimos. Está bien picante, bien picante. Bien picante. A ver, esas abdominales del Oscar de la Olla, como han dado, ¿de qué hablar, eh? Dios mío, el nine pack. El nine pack. Y ya vamos al gym. Ya no es six pack, ahora el nine. Y también mantener la dieta, que lo está haciendo muy bien, el Oscar de la Olla. Y ya no es cinco pack.